20 minutos pasan de las 12, ¿cómo estás? Mariana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, me dicen, va a hablar de los Juegos Olímpicos. Sí, mirá, no y no yañen, me senté en el lugar de yañen y voy a hablar de los Juegos Olímpicos. Así es. ¿Qué tanto? Mirá, algunos datitos traigo. Son los primeros en la historia de los Juegos Olímpicos que va a haber paridad de género en la participación de deportistas. Pero, perdón. Misma cantidad de mujeres y misma cantidad de varones. ¿Pero esto fue decidido? Esto, estimo que fue una decisión, viene aumentando. ¿Pero no hay una norma? No, no hay norma. Ah, o sea, ¿viene creciendo? Viene creciendo, porque, por ejemplo, la delegación de Argentina no tiene paridad. Son 33 mujeres y 103 varones. Porque depende de la clasificación. Vos, para acceder a los Juegos Olímpicos, tenés que clasificar. Claro, porque si vos, por ejemplo, clasificaste con las Leonas, poné... No podés bajar a otro. Exacto. Pero, algunos datos interesantes. Primero, leí algunas declaraciones, obviamente, de antes de Cristo, podríamos decir, de Pierre de Couertin, el creador de los Juegos Olímpicos modernos, que rechazaba la participación de las mujeres, pero enfáticamente en el deporte. Decía, los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. Por supuesto, en los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron de la era moderna, las mujeres estuvieron completamente excluidas. Recién, en el... ahí tengo los datos, les voy a ir pasando. Cuando participaron en el 1900, que fueron también en la capital francesa, pudieron participar, pero no de forma oficial. Era más bien testimonial, solo en algunos deportes como el golf y el tenis, que se los consideraba acordes a la femineidad. Fueron apenas 22 mujeres, el 2,2% del total. Bueno, después recién pasaron casi tres décadas, en el 28, 1928 en Ámsterdam, fueron recibidas oficialmente. Y después, bueno, fue aumentando el número. Podríamos decir que en Londres, en el 2012, bueno, ya se acercaba a la paridad, un 44%. Lo que sí es algo novedoso en estos Juegos es que va a haber casi las mismas medallas en disputa para varones que para mujeres, que eso tampoco era algo habitual. Ahora, algunos datos interesantes para pensar. La federación, el Comité Olímpico Internacional en su borde, ¿tiene paridad? No, donde se disputa el poder siguen estando sentados mayormente los varones. Hay 15 lugares en lo que sería la Junta Directiva del Comité Olímpico y solo 5 lugares para las mujeres. Y en general, salvo tres federaciones, me decían, que son las de deporte de vela, ecuestre y triatlón, a nivel mundial, que tienen paridad. En el resto, las mujeres son franca minoría, ¿no? Que en realidad se acercan a la paridad. Algunas otras cuestiones que me parecen interesantes para tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con las deportistas trans? Que siempre es, sobre todo en el atletismo. Siempre es polémico, ¿no? Claro, porque teóricamente tienen más fuerza, ¿no? Es polémico porque tampoco hay tanta experiencia para poder determinar que la diferencia hormonal les permite una ventaja. O sea, no está aprobado. Lo que sí pasó es que en el 2021 ya el Comité Olímpico había dicho, bueno, las federaciones internacionales deciden cuáles son las exigencias, ¿no? En el 2023 la de atletismo, por ejemplo, dijo las mujeres trans no participan en competencias internacionales. Y ahora, siete meses antes del inicio de estos Juegos en Francia, lo que dijo el Comité Olímpico es que para poder participar las deportistas trans, los deportistas tenían que haber hecho la transición antes de los 12 años. ¿Qué es muy raro que ocurra? ¿Antes de los 12 años de edad o antes de todo? Claro, de los 12 años de edad. O sea, la transición a la identidad elegida, ¿no? Que no es lo habitual. Hay incluso algunas recomendaciones. Me da curiosidad. ¿Qué dicen los movimientos feministas o las agrupaciones feministas en relación a esto? ¿Tienen posición? Sí, lo que se plantea es que es una discriminación. Primero porque no está probado que la cuestión hormonal te haga una diferencia. O sea, pero bancan la participación de mujeres trans. En el deporte hay. Incluso nosotros acá en las federaciones, por ejemplo, en la de tenis, hay un... ¿Pero hay algún debate? Porque yo escucho a mujeres decir, para, para un poquito, porque estamos defendiendo la participación de Trump, pero me pones a las mujeres en desigualdad en la competencia. Claro, eso es lo que plantean las mujeres. O sea, existe ese debate. Sí, claro. Pero quedaron excluidas. Digo en esto que en Tokio participó por primera vez en el del 2020 una levantadora de pesas. Por ahí se acuerdan, porque hubo bastante ruido en torno a eso. Fue la primera deportista trans que participaba en un juego olímpico. ¿Y qué pasó? Fue bastante mala su performance. No pudo hacer ningún levantamiento reglamentario. Su condición no la ayudó. Y es como que vos digas, bueno, puede haber buenas y malas. Lo que sí plantean en algunos deportes, sí, las mujeres no quieren competir. En natación se había dado eso a nivel internacional. Hoy es bastante restrictivo para que puedan participar de una competencia internacional. Y para cerrar, te traje algunas... Bueno, las leonas sabemos que hay que seguirlas. Las leonas debutan este sábado y tienen chance, vienen de Tokio, de obtener la medalla de plata. Y tienen siempre chances, las leonas, de subir al podio. Y algunos nombres de mujeres para seguir. No de Argentina, digo, de los equipos de otros países para prestarles atención. Simone Biles, supongo que ustedes la siguen, la estadounidense, gimnasta. Tremenda. Es tremenda, es tremenda. Realmente una se queda completamente asombrada. Los saltos que da. Bueno, regresa más fuerte que nunca. Tuvo problemas de salud mental. Ella los contó por las presiones que sufría, etc. Conquistó cuatro oros y una plata en el Mundial de Amberes en el 2023. Con lo cual sigue reafirmando que es una de las favoritas. En atletismo, Faith Kipchegon es keniana y va por su tercer título olímpico consecutivo, los 1500 metros, una hazaña nunca antes lograda. Y una tercera, te voy a decir, en natación, Ketty Ladecki, que es la reina de la natación de fondo de Estados Unidos, que va a intentar convertirse en la nadadora con más medallas de oro en la historia olímpica. Y una polémica. Me hiciste el pantallazo de Yáñez. Viste, bueno, me senté acá y el espíritu de Yáñez me iluminó. ¿Seguís los juegos? Sí. Es un espectáculo, sí. ¿Pero lo ves? Me gusta como espectáculo. Digo, uno sabe que es la elite del fútbol, del deporte, la elite. Pero te enganchás, a ver. Me engancho porque uno ve maravillas en algunos deportes. Algunos son más vistosos, ¿no? Sí, porque aparte es una cosa distinta justamente. En este caso, el fútbol este no me llama tanto la atención. A otras cosas, sí, claro. A mí me encantan las gimnastas, las que hacen esta gimnasia artística. Me parece como algo de otro planeta. Y la polémica con la que... Que me quería sumar, ¿cuál es? Claro, tiene que ver con la participación de Steven van del Valde, que es jugador holandés, neerlandés, como se dice, de beach volley, que logró clasificar y tiene una condena por violar a una niña de 12 años. Está condenado. Condenado, cumplió la condena, fue en el 2016. El hecho ocurrió en el 2014, cuando él tenía 19 años. Él viaja de Países Bajos al Reino Unido para encontrarse con una niña de 12 años. Él la había conocido por Facebook. Él sabía que tenía esa edad y ahí ocurre la violación. Él fue condenado en el 2016 en Gran Bretaña y después fue trasladado a Países Bajos y cumple una condena, pero de solo un año. Hoy tiene 29 años, clasificó, la federación le permite llegar a los Juegos Olímpicos, pero claro, se generó la polémica, ¿va a estar en la Villa Olímpica? Finalmente lo que dijo la federación neerlandesa es que, bueno, él cumplió su condena, tiene las chances de participar y va a dormir fuera de la Villa Olímpica. Todo un... no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me hace... o sea, te genera esta cosa, bueno, cumplió, pero es un delito aberrante en un contexto donde hay... Lo que pasa es que cómo lo excluís si tiene cerrada su cuestión judicial. Y si queremos seguimos hablando de Villa y de otros jugadores que se volvieron a jugar en los últimos días después de tener, bueno, las denuncias de abuso y algunos de ellos condenas por violencia de género. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. Es miércoles y los miércoles son de fiesta porque llega Lalo Mil para cerrar este programa.